¡Suscríbete al canal! Televista, cuentáculos, no hay otra Blanca Soto vive con plenitud el éxito de la telenovela Porque el amor manda Esta producción de Juan Osorio ha marcado los últimos meses en la vida de la actriz Se han convertido en una familia para mí y gracias por la oportunidad lo he disfrutado al máximo No quiero ni pensar que se va a acabar pronto porque me pongo toda melancólica La regiomontana que interpreta a la licenciada Alma Montemayor ha puesto precisamente su alma en este protagónico Claro, imagínate, es increíble, ya lo había pensado antes pero que bueno que me lo recuerdas y si Deja uno todo aquí, ¿no? La vida, pasión, todo, el amor, entonces estoy bien, bien contenta Y es por esto que el siguiente paso después de la telenovela es un tema del que así reacciona Pues fíjate, yo no he querido pensar en nada, de repente me llegan ofertas que si de cine, que si de teatro, que si otras cosas Pero no, he estado concentrada desde el día uno del 180% en todo, entonces no he pensado en nada más, no he querido distraerme Siga la trama de Porque el Amor Manda, de lunes a viernes a las 8 y media de la noche por el Canal de las Estrellas Televisa Espectáculos, Juan Ríos de la Fuente Jesús García dejó su tierra en busca de una vida mejor, hasta que descubrió que lo mejor lo había dejado atrás Tengo una hija de 6 años Pero recuperar el tiempo perdido no será tan fácil Si quieres ser padre de Valentina, tienes que pagar Tengo que conseguir trabajo Un trabajo para el cual se necesitan muchos pantalones Secretaria yo, es jamás Porque el amor manda Qué bonita pareja Qué exitazo Aparte ella es encantadora, aparte que es hermosa por fuera, es una mujer hermosa por dentro Por eso le está yendo bien La cosis De este pelo, eh Divina Divina, divina Ella fue Miss México Tuve la oportunidad de trabajar con ella en una obra de teatro que produje con un título bastante particular Y ella, así, sí, monólogos de la... Y la expresión de ella era cosis, a todo le dice cosis Pásame el cosis, hola cosis, te quiero cosis, quiero comer cosis O sea que todo el mundo decía, ¿qué dice? Pero así es La cosis Qué bueno Besitos, nuestra querida Blanca Soto, que es aquí de la familia Univision Así es Así que, la queremos